Estoy en el taller, soy Cursa Boy, bueno, os digo, este es el taller de Nacho Artecero, un artista increíble, y nos está explicando todas las cosas, esto es el atelier que lo tiene, esto es un orden perfecto, que no se entera más que él, porque aquí, y esto nos está explicando, en álbum, pues todo lo que ha hecho, fíjate, Adolfo Suárez, Decoración del Parlamento, Arnal, Arnal, no, pero por lo más cerca que se vea, aquí, Presidente Arnal, el Presidente Arnal, que tenía bigote, tiene todavía, bueno, pues todo esto, y este es Nacho, vamos a poner la foto para que la gente se entere, este es el artista, y está sentado en una silla del Presidente del Parlamento, del Parlamento, Parlamento en Mallorquín, bueno, ¿ves? Mirar, y mirar qué detalle, mirar esto, ¿lo veis? Esto no lo ha hecho él, pero os enseño porque veáis que tiene también rotuladores, aquí hay de todo, mirar las, ¿ves? Ahí están las máquinas, esta butaca, también está por mí, está pisada. Ahí lo tiene enseñándole a Gilles todas las cosas que ha hecho en el Parlamento. Sofá anterior, después él lo decora y lo deja peor, mira, ¿ves? Esto es una escultura de Jaume Emile, que es un escultor muy bueno, bueno, que ya falleció, y es, y nació en Felanich, donde Tony Obrador vive. Sí, sí. Tony se llama, se llamaba, pobrecito, era muy buen hombre, muy buen, mejor escultor para mí de Baleares, de Mallorca, Jaume Emile. Jaume Emile. Jaume Emile. Bueno, pues, aquí estamos. Butacas, en francés, en francés, butaqués. Aquí estamos, y mira, a ver, siempre. Esta foto, aquí, está bien. Esta foto, aquí, está bien. Esta foto, esta ¿no? Sí, esta foto es aquella. Y este soy yo. Ese es el más joven, más joven. ¿Ves? Aquí está. Ahí está. Y está con el Parlamento, aquí. Bueno, es que estoy aquí con mi amigo Gilles, que es cámara de televisión, y es el guardaespaldas de Sarkozy, antes, ahora es mío. O sea, yo le pago 500 euros y el bocadillo todos los días, porque mira cómo hay que mantenerlo. Bueno, pues nada, pues ya hemos estado en el taller, ahora os tenemos que dejar, porque vamos, vamos a comernos otra ensaimada, y ya nos tenemos que ir. Pues nada, amigos, un abrazo muy fuerte, y os deseo una feliz fiesta de Navidad. Hasta luego. Adiós. Esto es Palma Catedral.